Don Pacomio, vengo a contarle que dos gemelas se enamoraron de mí. Están bien guapas como Paulina y Paola. ¿Y sabe qué? Me ennovié con la mala. Es bien chismosa, le roba a la familia, ya se la llevaron presa dos veces. Es mandona y ya está, me pega. La otra, por el contrario, ayuda a las personas necesitadas. Es bien estudiosa y todos los que la conocen dicen que es una gran amiga que siempre los anima. ¡Ay, colocho! Tan parecidas esas muchachas, como lo son en cierta parte del crecimiento, el trigo y la cizaña. No te dejes llevar por las apariencias. Sé lo posible por conocer a las personas e identificar quienes contribuyen en tu vida. Paz el trigo y quienes por el contrario son tóxicas, como la cizaña. Trigo o cizaña. En algunas de sus etapas de desarrollo son físicamente parecidos. El trigo es uno de los granos más producidos en el mundo. Se utiliza para harina, cereal, entre otros. La cizaña crece entre el trigo como parásito. Pero esta no sirve para hacer pan, en sí no es útil para el ser humano. Y por tanto es considerada como maleza, digna nada más para el fuego. En algunos lugares se le llama trigo falso. La cizaña y sus granos pueden ser tóxicos para el ser humano. La cizaña crece entre el trigo como parásito. Pero esta no sirve para hacer pan, en sí no es útil para el ser humano. Y por tanto es considerada como maleza, digna solo para el fuego. En algunos lugares se le llama falso trigo. La cizaña y sus granos pueden ser tóxicos para el consumo humano. ¿Cómo distinguirlas? Es difícil. Por eso se espera el tiempo de la cosecha para separarlas. De igual manera, mientras vivamos en la tierra, el mal y el bien coexisten. Me imagino que alguna vez habrán pensado, qué bueno sería poder arrancar el mal de raíz. Y para eso tendríamos que acabar con las personas que hacen la cizaña. Podríamos estar tentados a comportarnos como los criados de la parábola del trigo y la cizaña, que querían, de manera intolerante e impaciente, arrancar la cizaña. Pero el amo pide un tiempo. No sea que en el arrancar, corten no solo la cizaña, sino también el trigo, por el parecido entre los dos. Físicamente, las personas también podemos vernos con cierta similitud. Pero lo que llevamos en el interior, es lo que nos ayudará a distinguir si somos trigo o somos cizaña. Los que son como la cizaña, por lo general, son personas tóxicas, son personas destructivas del ambiente, esparcen chismes, desean el mal, siempre son pesimistas, hablan mal de los otros. El amor pareciera que no habita en su corazón, sino que promueven el odio, la corrupción, el miedo y el desánimo. Como cristianos, estamos llamados a ser trigo. Personas que construyan, que edifiquen, que aporten a los demás. Personas que estén dispuestas a servir y hacer siempre el bien. Debemos denunciar las injusticias y anunciar la palabra de Dios, y sobre todo, dar un buen testimonio. Creceremos juntos el trigo y la cizaña, pero no sigamos el ejemplo de la cizaña. Cuando veamos a alguien que pareciera ser cizaña, en corrección fraterna ayudémosle. Hay un tiempo antes de la cosecha, antes del juicio, para que ella se pueda convertir. El juicio le corresponde a Dios, y en ese juicio seremos juzgados en el amor. En el libro de la sabiduría, se presenta a Dios como juez supremo, Pero el juicio no lo hace de manera arbitraria, sino que se comporta con delicadeza y misericordia. Seamos misericordiosos con los demás. Alguien podrá decir, yo trato de evangelizar en mi casa, en mi trabajo, en mi lugar de estudios, con mis amigos, y no veo cambio en ellos. Me dan ganas de ya no seguir. Momento. Los que trabajamos en el servicio del reino, debemos perseverar. Poquito a poquito, iremos viendo los cambios. Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura, nos recuerdan que esta contribución que realizamos en evangelizar, puede verse como algo insignificante, pero el resultado final es grandioso. La semilla de mostaza es pequeñísima. La levadura parece algo sin importancia, pero el árbol que se genera con la semilla, llega a ser muy grande, y la levadura contribuye al crecimiento de la masa. El crecimiento del reino es lento, pero seguro. Un día se verá manifestado lo que dice el Salmo 86. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. A veces, quizás nos sentiremos tentados a actuar como cizaña. En ese momento de debilidad, pide el auxilio del Espíritu, para que Él te ayude a optar siempre por el bien. Pídele a Dios que en ti vaya creciendo el amor hacia Él y hacia el prójimo, así como el deseo de justicia y de paz. ¿Quieres ser trigo o cizaña? Muchas bendiciones.